Música Quiero sentirte mía por mento del amor Beber del manantial que contiene tu pasión Y al fervor de mi cuerpo calmar tu temor Caprichos del destino del fuego celestial Las estrellas del cielo le dan su eterno brillar A las alas del viento para ir a volar Música Eclipse de dos vientres que al mar alcen temblar Nadando en tu silueta en aquella tempestad Como en un laberinto me pierdo al andar Yo soy el sol del día que en el atardecer Se junta con el cerro que florecerá en tu piel Para encender la vida que quiere nacer Lleva la otra ¡Ay no más! Música Vertiente del deseo que colma mi caudal La piel que hay en tus ojos me libera la ansiedad Que helado mi existencia de vitalidad Destellos que dibujan tu bello resplandor Instinto natural transformado en obsesión Esclavo soy del reino de tu seducción Ya soy el sol del día que en el atardecer Se junta con el cerro que florecerá en tu piel Para encender la vida que quiere nacer ¡Ah! 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 Están sonando los cohetes y la fiesta va a empezar Los paisanos van llegando, te invito a bailar Una sombra es de algarrobo y la otra es de mistol El saludo de la gente y el patio regal Es un pueblo petrolero, tiene linda tradición Y Camirí es un hombre de gran corazón Una fiesta que en el Chasco no se puede olvidar Ven y conoce mi pago, te invito a bailar Bienvenidos a la sucursal del cielo que es Camirí, señores Detonando están las cajas, los violines al compás Un bombito que acompaña bajito nomás Bailando en medio en la fiesta nuestra gente gritará Bienvenidos a Camirí y así brindará Todo el día festejando y la noche llegará Al cantar de madrugada el sol brillará Una fiesta que en el Chasco no se puede olvidar Ven y conoce mi pago, te invito a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!